Cuarto Misterioso Dean como José Ian como Francisco Anthony como Tío Pedro Skyler como Rafael Mano como Mano Pero primero en el episodio 20 Rafael Necesitamos hablar ¿Qué? Vamos a robar la máscara ¿Cómo? Vas a entrar a mi casa y roba la máscara Voy a cuidar ellos ¿Pero qué? Porque quieres robar la máscara Necesitamos mucho dinero para mi pierna Sí, me gusta Ahora, en el episodio 21 ¿Fuiste a la película de Garzela? No, vi, vi es X-Men Hola Francisco, hola José Hola Tío No, vi, vi es X-Men El collar La posera La máscara De oro Es bonita Rafael La máscara Está corriendo No, vi, vi es X-Men No, vi, vi es X-Men Rafael Rafael, da a mí ¿Por qué robaste la máscara? ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Cómo encontraste la máscara? ¿Para lo busco? ¿Dónde lo poniste? ¿En la mesa? ¿Qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué poniste la máscara de oro En su mesa? En su mesa Estuve fácil Más que poniste en el banco ¿Por qué? Tú es tonto No, tú es tonto ¿Dónde está Rafael? ¿Tío Pedro? Tredor ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿Qué? Rafael ¿Qué? 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 Vamos a robar la máscara ¿Cómo? Vamos a enchar mi casa y robar la máscara Voy a cuidar Rafa F*** F*** F***